Y lejos de mí, y me dejaste por esto Y yo que te intercambio, y todo mi amor Vamos a empezar sobecito, así es riquito, con azule, hasta la nube Oye, 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 oye No lo hice, y te arrepentirás, te arrepentirás de mi alma Y sé que volverás, sé que volverás, a mi yo te haré Te arrepentirás, te arrepentirás de mi alma Y sé que volverás, sé que volverás, a mi hombre Y ya no va, con autoridad, cuando no es tu alma Un, dos, número de manos, dos, un, dos, tres Baila, baila No lo hice, y te arrepentirás Ahorra Baila, baila 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 ¡Como dice! ¡Sueve que amor! ¡Qué casualidad! ¿Cuándo se van a hacer pedazos hoy? ¡Un, dos, tres! ¡Para ti! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Para ti! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la gente que recién llega! ¡Presiva el diálogo! ¡A la hora! ¡A la dice! ¡Latina María! ¡A la dice! ¡A la dice! ¡Oye! ¡Corazón! 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 Sonidos con corredor, ahí estábamos el sábado, con el mismo sonido, el sábado, nueve puntos de la tarde, el mayo de la mañana. Bien, eso. ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Vamos a ver cuando nos notas, Mimi, el celular es un pelado de tu melada. ¿Como dice? Inieta un primer uno también. ¿Como dice? Y le vamos a decir eso a la melada, Inieta a nos dar bien, el número de mi mazano. ¡Ahora! ¡Cubritches! ¿Dónde está la gente que viene como turista esta noche acá? ¿Hay raya de un niño? ¿Dónde está el río? ¿Se lo mejor a la hora que está bien? ¿Los debatos de mi marido? ¿El número de bicicleta? ¡La gente del pueblo viejo! ¡San Vicente! ¡Oye! ¡Abrina mi gente! ¡San Vicente! ¡San Vicente! ¡San Vicente! ¡San Vicente! ¡Se llaman la cosita! ¡Se llaman el Señor Canto DJ! ¡Losotros volvemos en un momento que no es tanto, visiten el bar, pónense a beber! ¡Vayan a visitar ahí cervecita, licona y whisky para los que les gusta algo más rico! ¡Muchas gracias! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Sí, OK! ¡Gracias!